En Almoradí, otra rotura en la mota del Segura ponía de nuevo en riesgo la pedanía cercana de heredades que ha tenido que desalojarse. Hasta ese punto se ha acercado el presidente de la Generalitat Valenciana. Cuando recuperemos la normalidad hay que hacer un plan Marshall para la Comunitat Valenciana, en concreto para la comarca de la Vega Baja. Porque en esa comarca las lluvias han sido las más catastróficas en los últimos 140 años. Hasta la zona cero de los Alcázares se desplazaba también la ministra de Defensa en funciones. Están desplegados en toda la zona un total de 1.400, aproximadamente 1.400 efectivos de las Fuerzas Armadas. 200 más en las últimas 24 horas. Aunque la dana va rebajando su intensidad, preocupa todavía el caudal del Segura. Así bajaba anoche en Rojales, Alicante. Y esta mañana lo hacía de este modo en Orihuela. Fíjense cómo estaba hoy una carretera nacional. Un revoltijo de coches a ambos lados. Por precaución se han desalojado dos campings, uno con 1.500 personas en Crevillente. Ahora los avisos por lluvias se centran en 13 provincias del interior. Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón y nuestra comunidad.